El Ayuntamiento, ante la constancia de la ocupación ilegal de la vivienda y encontrándose la familia en una situación de precariedad ya que no dispone de título para ocuparla, interpuso una demanda que fue admitida a trámite en octubre, realizándose el juicio en este mes de noviembre, teniendo que desalojar estos ocupantes el inmueble a finales de febrero, ya que se ha tenido en cuenta el margen de Navidad. La concejal de vivienda, Maricruz Atienza, ha manifestado que existen abiertas en la concejalía más de 50 expedientes por ocupaciones sin título por venta ilegal de viviendas sociales, que seguirán el mismo curso que está citada, y espera que de una vez por todas los ciudadanos tomen conciencia que para poder ser adjudicatarios de viviendas sociales deben acudir a la concejalía e inscribirse como demandantes, porque esta es la única vía legalmente para la adjudicación de las casas referidas. Con el objetivo de que esta situación se regularice y se consiga que todos los ocupantes de las 1.495 viviendas de las cuatro zonas de los Junquillos y Mirasierra disponga de su contrato y no se encuentren en una situación irregular, la concejal ha recordado que a finales de diciembre concluye el último plazo para proceder a la regulación de la vivienda y disponer así del título justificativo de ocupación que se firmará en enero del 2011. La concejal ha dejado claro que en todos aquellos casos que tras varios procesos de regularización no se hayan acogido a los mismos y hayan entregado la documentación requerida, teniendo en cuenta que en esta ocasión no se exige la actualización en el pago de los recibos de la vivienda, el ayuntamiento interpondrá desahucios administrativos. Por otro lado, Atienza ha instado a las familias que tengan constancia de ventas ilegales en este grupo de viviendas que acudan por la concejalía a denunciar para iniciar también contra ellos sus correspondientes expedientes de desahucio. La Edil ha recordado que todavía quedan más de 300 familias sin regularizar distribuidas en las cuatro zonas de los Junquillos. Por último, la concejal espera que con este último proceso los ciudadanos acudan a regularizar su situación explicando que el único objetivo de su departamento es que todos los vecinos de estas barriadas dispongan de su contrato de uso y ocupación.